No puedo respirar cuando estás tú cerca Me faltan las palabras cuando tú me besas No dejo de pensar en ti cada momento Yo sueño con mirarte y robarte otro beso No encuentro la manera ni tengo la razón Tú embaste en mis defensas y ganaste mi amor Fuego, eres fuego caliente que quema sobre mi cuerpo Eres fuego intenso que me quema por dentro Me iluminas como el sol cuando hacemos el amor Fuego, eres fuego caliente que quema sobre mi cuerpo Una lumbre al diente que siento adentro en mi pecho Entre las llamas de tu amor se revisten las dudas entre mi corazón Fuego Fuego Eres fuego caliente que quema sobre mi cuerpo Eres fuego intenso que me quema por dentro Me iluminas como el sol cuando hacemos el amor Fuego Fuego Eres fuego caliente que quema sobre mi cuerpo Una lumbre al diente que siento adentro en mi pecho Entre las llamas de tu amor se revisten las dudas entre mi corazón Fuego Me has encendido el corazón Eres fuego mi amor Fuego Me has encendido el corazón ¡Suscríbete al canal!